La vacuna como requisito de viaje es algo que preocupa a muchísimos viajeros y es que no es para menos, ya sea por falta de disponibilidad o porque simplemente no se quieren vacunar, no quieren quedarse fuera de todo el tema de los viajes. Sin embargo, ya hay países que ya lo solicitan como un requisito de viaje o por lo menos facilitan el viaje a todos aquellos que ya cuentan con esta. Así que el día de hoy vamos con un recuento de qué países lo piden y cómo es la vacuna como requisito de viaje. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y en este canal de Viajes Munducos me dedico a traerles información práctica sobre los viajes, razón por la cual aquí ya pueden encontrar videos sobre los pasaportes sanitarios, sobre las cuarentenas y bueno, el día de hoy toca hablar de las vacunas. Israel es uno de los países que más suenan en este tema. No solamente es uno de los más avanzados en la aplicación de vacunas a su población, sino que también ya ha comenzado a emitir certificados que puedan servir posteriormente para viajes. Es decir, si tú cuentas ya con la prueba de que has recibido las dos dosis de la vacuna necesaria, en este caso ya tienes el certificado y si viajas a un país de riesgo, cuando estén reabiertas las fronteras del país y vuelvas a Israel, ya no tendrás necesidad ni de aislarte ni de presentar pruebas PCR o similares. Esta información no es nueva, de hecho se las adelanté cuando hablábamos del pasaporte sanitario. Lo nuevo es que Israel ya ha anunciado oficialmente el corredor turístico que permitirá que viajen las personas vacunadas entre ciertos países con los que tenga acuerdos ya sin ninguna restricción ni requisito. Es decir, vamos a encontrar que Chipre ya es el primero con el cual ha anunciado esta alianza para que las personas tanto de Chipre como de Israel puedan viajar entre estos países siempre y cuando estén vacunados y por supuesto presenten los requisitos migratorios de siempre, pero ya no requisitos sanitarios. Y bueno, esto ya adelanta nuestro segundo país que es justamente Chipre, el cual también comenzará a recibir viajeros de países que ya hayan recibido la vacuna, pero aquí sí hay un requisito y es que vengas de la lista de las naciones que considera seguras. Es decir, esto no es una reapertura mundial, únicamente en esta lista que es realmente variable, pero les voy a dejar el link para que la puedan estar consultando en la descripción del video, en el comentario destacado que los lleva a un artículo de mi sitio web y ahí van a encontrar los enlaces a toda esta información que les estoy dando a los sitios web oficiales de los gobiernos para los que quieran estar consultando los cambios y tener la información de fuentes primarias. Un país más que ya efectivamente recibe a viajeros sin mayores requisitos, mientras presenten que ya han tenido las dos dosis de vacunas y las vacunas aprobadas por la Unión Europea es Estonia. Estar certificado se debe presentar en inglés, en ruso o en estonio y ya te dará la posibilidad de viajar al país sin necesidad de realizar cuarentenas. Siguiendo los mismos pasos, Islandia es otro país que ya ha anunciado que relajará las medidas de ingreso a todos aquellos que presenten certificados de vacunación y que quieran viajar a este país. Pero aquí no esté enfocado en todas las nacionalidades, comenzará con países que formen parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, pero bueno, ya definitivamente esto sería un inicio de reapertura, porque ya no sería necesario realizar cuarentena ni presentar PCRs, con lo cual se agilizarían los viajes. A partir del 28 de diciembre del 2020, las personas que hayan sido vacunadas ya no requieren someterse a cuarentenas, también cuando lleguen a Polonia. Así que este es otro aviso de cómo se está dando esta reactivación en Europa, que tanto me preguntaban. Bueno, aquí ya pueden ver cómo estos países comienzan a relajar las medidas con aquellos que tengan certificados de vacunación. Dinamarca también ya ha anunciado que planea tener vacunada a toda su población para el verano del 2021 y justamente para poder agilizar todo el tema de viajes en un inicio de negocios, pero también después de todo tipo, está trabajando en dar certificados electrónicos que demuestren quién esté vacunado y de esta forma las personas puedan comenzar a viajar sin necesidad de restricciones a otros países y, por supuesto, volver a Dinamarca sin necesidad de cuarentenas, aislamientos ni nada por el estilo. Georgia, ese país que se encuentra entre Europa y Asia, también ya presenta medidas similares y a partir de febrero del 2021 ha anunciado que, sin importar la nacionalidad, si quieres viajar a su país y ya cuentas con certificado de vacunación, ya no necesitas ningún requisito extra en el tema sanitario. Y sigo con la República de Seychelles, que quizá no lo ubique más de uno, pero bueno, es un país formado por diversas islas que se encuentra en el Océano Índico, en el continente africano y que también se ha vuelto un ejemplo mundial por la velocidad en la cual va vacunando a sus habitantes y razón por la cual también fue uno de los primeros países en avisar que quien llegara a alguna de sus islas vacunado ya no tendría que someterse a cuarentena. ¿Y ahora qué pasa con Estados Unidos, otro de los que va muy avanzado en tema de vacunación? Bueno, a pesar de esto, ya han dicho que de momento no va a sustituir ningún requisito sanitario el hecho de que tengas ya las dos dosis de la vacuna. Es decir, si actualmente tú quieres viajar a Estados Unidos, ya sabes que desde cualquier destino internacional permitido, hay que presentar PCR o antígenos y esta regla se va a estar manteniendo a pesar de que cuentes con tu certificado de vacunación. Esto se espera que no dure por mucho tiempo y es que una de las primeras medidas de Biden también fue comenzar a trabajar en un certificado digital que permita la movilidad con mayor facilidad. Así que cuando esto ya no sea un proyecto, sino una realidad, seguramente esto va a cambiar y Estados Unidos se unirá a la tendencia de estos países que está comenzando a intercambiar las pruebas por los certificados. Sin embargo, actualmente no es así. Así que si alguien está pensando en viajar a Estados Unidos, esté vacunado o no, yo ya cuento con un video a detalle donde les cuento todo lo que deben de saber de las pruebas, tiempos donde realizárselas, quiénes tienen que realizarla y todo lo que podrían llegar a necesitar. Así que les voy a dejar disponible este video también en el comentario destacado. Y ahora, ¿qué implicarían estas medidas para los viajeros? Bueno, que definitivamente sí va a ser más fácil comenzar a viajar a los países que están dispuestos a aceptar el certificado de vacunación como sustitutos de pruebas o cuarentenas. Sin embargo, no quiere decir que puedas dejar de utilizar cubrebocas, que no debas de practicar el distanciamiento social, ni ninguna de las otras medidas que se están imponiendo. Y esto es muy importante. Mucha gente considera que al estar vacunado ya no requiere el cubrebocas y no está funcionando así. Así que el resto de los requisitos permanecen. Únicamente es para que se puedan ir sustituyendo las pruebas en el caso de estos países. Sin embargo, evidentemente está la contraparte e incluso la OMS ya ha lanzado algunas alertas de tener cuidado con realizar reaperturas cuando solamente se presenten certificados, ya que todavía está en un periodo de prueba que tanto puedan ayudar a estas a que no se transmita el virus. Así que sí pueden facilitarnos todo el tema de los viajes, pero todavía hay que ser cautelosos. Y esta es la razón por la cual no todos los países lo están aceptando ya como un intercambio a las pruebas y similares. Esto también sumado a todo lo que está implicando que presentes un certificado. Así que por eso actualmente solamente hablamos de ciertos países, pero evidentemente la tendencia muestra que se irán sumando más y más. Y ahora llega la siguiente gran pregunta de si voy a poder viajar, si todavía la vacuna no está disponible en mi país o si bien simplemente no quiero vacunarme. Y en la mayoría de los países que les he estado mencionando únicamente el certificado de vacunación es un intercambio a los otros requisitos, como ya se los dije. Así que por ejemplo, tomando el caso de Polonia, dices si tú ya estás vacunado puedes presentar el certificado, pero si no estás vacunado puedes seguir presentando PCRs y sometiéndote a cuarentenas. Y de hecho es una que está recibiendo también mucho apoyo por el tema de discriminación, por el tema de falta de accesibilidad para todos. Así que por lo menos espera que por un buen tiempo se mantengan estas dos posibilidades para aquellos que quieran o necesiten viajar. Y finalmente solamente quedaría agregar que estos certificados de vacunación no son algo nuevo. Ya existen desde hace muchos años y se han estado utilizando para viajar a ciertos países que tienen riesgo de ciertas enfermedades. Así que bueno, esto no es nuevo. Lo nuevo es que esta vez sí se habla de digitalizar todo con lo que puede implicar en problemas de privacidad y de accesibilidad. Pero quitando ese factor, la verdad es que los certificados de vacunación ya han sido un requisito de viaje por muchos años y como lo vemos, actualmente se volverán mucho más importantes. Espero que esta información les haya sido útil. Les digo, ya cuento con videos sobre cuarentenas, sobre países reabiertos, que esa la voy actualizando mes con mes. También ya todo el tema de las pruebas, que si PCR, antígenos, cómo funcionan, incluso dónde puedes realizártelas en México hasta gratis. Así que todos esos videos ya los pueden encontrar en el canal. Así que pueden consultarlos si tienen algunas dudas específicas sobre estos nuevos requisitos de viaje. Pero bueno, faltaba el tema de la vacuna, así que aquí ya lo tienen. Y por supuesto que les estaré actualizando conforme más países se sumen a esta iniciativa de comenzar a recibir viajeros que estén vacunados. Recuerden que mucha más información la pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com y en mis redes sociales que me encuentran como Munducos. Y por supuesto, antes de irse, les dejo el TikTok de la semana. ¿Tres motivos por los cuales todavía no te animas a viajar y que son falsos? Uno, viajar es solo para ricos. Con destinos que puedes visitar por menos de 25 dólares o 500 pesos mexicanos, hospedaje incluido y todo lo que requieres, eso de que viajar es solamente para ricos se trata de un mito. No tengo con quién viajar. Viajar solo es una de las mejores experiencias que puedes tener. Y si eres mujer, te aseguro que viajar sola no es peligroso. Para viajar necesito saber muchos idiomas. Completamente falso. Actualmente puedes viajar incluso sin necesidad de saber inglés. De hecho, con las aplicaciones y herramientas tecnológicas, los traductores harán gran parte del trabajo.